Hola, vamos a seguir este tutorial de Facebook enseñándoos cómo se pueden enviar mensajes. Para ello nos vamos al menú mensajes, que ahora mismo aparecerá vacío, y pues bueno, directamente, de una forma muy sencilla, le damos al botón nuevo mensaje. Nos pide a quién se lo queremos enviar, en cuanto empecemos a enviar, a escribir palabras, irá buscando dentro de nuestros amigos y nos irá sugiriendo. En este caso solamente tenemos uno, así que se lo vamos a enviar al que tenemos. Y empezamos a escribir mensajes. ¿Qué podemos hacer con este mensaje? Pues como cualquier sistema de correo, adjuntar un archivo, o hacer una foto de un vídeo directamente con la webcam y mandarlo. Aquí tenemos la opción de enviar al móvil, siempre que también la otra persona lo tenga activo. ¿De acuerdo? Sale por defecto, pero bueno, si el destinatario no lo tiene activo, pues no serviría de nada. Le damos a enviar, y como veis, el sistema de mensajería, por decirlo así, no sigue la norma, a lo mejor como otros sistemas de correo, o en el que está separada la carpeta de correos enviados, la carpeta de correos recibidos y tal. Aquí digamos que aparecen como si fueran chats. ¿Vale? De hecho, si os fijáis aquí abajo, veis que hay una pestaña de chat en la que ahora mismo Manuel aparece como conectado. De hecho, si él respondiera ahora mismo, aparecería directamente como una ventana de chat. Si él respondiera cuando nosotros hayamos desconectado, pues nos aparecería como un mensaje. Es decir, está bastante bien integrado y le da bastante continuidad. ¿Vale? A medida que van mandando más mensajes, pues pum, 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 van apareciendo más líneas aquí con diferentes amigos. Si le quisiéramos mandar otro, pues síntome entramos en la cadena que ya hemos abierto con Manuel Jimbert y aquí se iría viendo toda la conversación. ¿Vale? Que él iría haciendo. Un poco más queda que explicar. O sea, yo si ahora le quiero mandar otro, pues pongo esto y no tengo siquiera ni que esperar. ¿Vale? Igualmente puedo aceptar una foto, igualmente puedo hacer un vídeo y en este caso este botón sirve para lo que ellos llaman respuesta rápida. Es decir, si yo tengo esto pulsado y en el momento en el que puse intro, el mensaje se envía. ¿Vale? Como podéis ver, yo lo suelo desactivar porque no me resulta cómodo, pero para gustos colores. Yo prefiero poder poner que me permita escribir más de una línea porque si no, bueno, pues me resulta bastante incómodo y a la otra persona le llegan demasiadas notificaciones. ¿De acuerdo? ¿Más cosas que se pueden hacer? Pues bueno, lo típico que puede haber en cualquier correo, marcarla como leída, sin haberla leído, reenviársela a otro compañero, abrirla en modo chat directamente, como en este caso, si lo tenemos aquí conectado, archivarla, es decir, que no aparezca en la lista que os enseñé antes porque a lo mejor haya demasiadas, borrarla, o en otros casos, que si los amigos están bien seleccionados no tiene por qué ocurrir, pues marcarlo como correo no deseado, como si fuera spam, o incluso denunciar la conversación. ¿Vale? O moverlo a la carpeta a otros, si queréis, si queréis tener un sistema de carpetas. En este caso, no lo vamos a hacer. Y voy a cerrar esta ventana de sugerencia porque no la tenemos que explicar aquí. Poco más. Esto es lo que pretendíamos explicar en este vídeo, así que ya en el siguiente pasaremos a otros temas. Muchas gracias.